No pone nada, ¿así que es centorno? No, no. Cuando no pone nada este veinte. No, es centorno, es centorno. Madre mía, ¿cómo se vende? Yo no, yo me voy a cogerlo, sí, fíjate. Madre mía, cada uno con un coche. Es que no me fío, es que no me fío, eh. Vamos a ver, ¿cuál es mejor entonces? Eh, bueno. Está claro que es centorno. Madre mía, soy yo. Uy, que azulito más mono, ¿no? Sí, sí, gracias, gracias. Madre mía, ¿no le de falsos esperanzas? Mira, mira, mira. ¡Hasta luego! Venga, fenómeno, es azul bonito. Madre mía, por favor. Azul tercero, se llama. ¡Hasta luego! Y se deja el punto. ¿Cómo no me deja el punto? ¡Me tira la mina! Mira, ya me está tirando minas. Madre mía, también me he tido con mi azulito bonito, pues... Es un azul tercero, eh. O sea, yo... ¡Vamos! Madre mía, se ha hecho un trompo y todo muerto. Eso no lo hago ni yo. ¿Qué es tu fan a un trompo? Increíble, oye. ¡Increíble! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en mi puta vida! Madre mía, no hagas eso. Mira, mira, mira. ¡No! ¡Ah, hijo puta! ¡Se me estaba tirando un C4, desgraciado! ¡No, era una mina! Madre mía, tú. ¡Venga, hasta luego! ¡Ah! ¡Déjame vivir! Nada, hasta luego. Vale, vale, ojo que viene esto. Me tira un farol o me tira... ¿Qué es eso, tío? ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Me he salido al final! Menos mal, porque yo también me he salido. ¡Vale! Pero creo que... ¿Esto cómo va? No entiendo, o sea... Esto va para arriba y para abajo. ¿Qué cojones? ¡No! Yo sigo para arriba. ¿Esto es para donde es? Si es que hay que ir para arriba todo el rato, eh. Sigue, sigue hasta el cielo. Sí, sí. Sube, sube, hasta la nube. ¡Vamos! ¡Ojo! No me lo puedo creer. Yo tampoco me lo creo. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! Madre mía, tú no serás rubesuerte. ¡Madre mía, por favor! ¡Buah! Que... No puede ser, ¿verdad, tío? ¡Ojo! Eh... Es para allá, ¿no? ¡Ay! ¡Madre mía, tío! Eh... Bueno, como vi tan sobrado, ahora vengo. Vale, vale. Hacemos spam. ¡Madre mía, madre mía! Vale, me ha quedado. Madre mía. ¿Qué te parece haberlo? ¿Matamos un ratillo? No sé, eh. No sé. No sé yo, eh. ¡Uff! ¡No me lo paso, eh! ¡Ojo! ¡No me lo paso! Ahora, 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 ahora! Me cago en la puta madre del cartero Unipossi de sus muertos. ¿Qué te ha pasado de posi? ¿Te ha hecho perder o algo? Hijo de puta. Bueno, aquí sigo primero, en realidad. O sea, ¿no lo habéis pasado todavía? Sí, sí. Pero hemos dejado que sigas. Tú querías que fuera a mí. Madre mía, chaval. Todo sobrao, eh. Sí, sí. Eres mucha coña, eh. O sea, es que te lo has pasado demasiado veloz. Coño, a la primera y tan veloz. Pero increíble. O sea, me da tiempo a ir a abrir. La primera dice la segunda, eh. Eh… Ah, es cierto. Ha sido la segunda. Sí, pero bueno. Y esa te la has comido la primera, ¿no? Lo que le dijo. Ah, la mujer, cómo… Pasa tú, a ver, que a mí me da… A mí es que me da la risa. Es proteño, es proteño, venga. Sí, no me queda más, no me queda más. Esa era la última. Ah, vale, vale. Espérate un segundo. Espérate, espérate. 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 ¿Cómo que me pere? Hombre, que estaba volcando, joder. Estaba ahí haciendo las cucas. Quería… Quería darte la vuelta. Ah, vamos. Croquetón. Croquetilla, croquetón. A ver, venga. Que se nos escapa la cigüesta. No sé por dónde es. Mira, cabrón. No sé por dónde es, que me he perdido, tú. Nada, ya voy yo y te descubro. Espérate, voy a aparecer. O sea, no sé por dónde es. Ojo, ojo, el momento de adelantarlo. Ese me he perdido. ¡Ah! Oiga, chaval, en serio. Hosti, qué guapo. ¿Así? Vale, vale, vale. Muy bonito tu pelu negro ahí. Madre mía, a ver cómo se puede cantar. Me cago en la leche. Siempre la lío. Me voy para la izquierda. Me voy para arriba. ¡Vamos! Y me lo paso a la primera. Madre mía. Este hombre se ha levantado hoy. Sí, sí. O sea, hoy no le tosa. Te resfries tú, eh. Estoy intratable. Me voy al calofar, a ver si me saco la nuclear. Vete, vete. A ver si me sacas una medida de Pascua. Si no. Claro, pero ¿por qué no? Joder. Madre mía, tú. A ver, a ver, a ver. Vale, hay alguien que se lo ha pasado también. ¿Eh? Uy, esa mina. Hostia, era una mina mía que he puesto antes. Madre mía, encima se las quiere llevar todas. Ya ves, qué glotón. ¿No quiere dejar una paloma más? ¡No! Puta vida. Esa ya no era suya. Ya ves, esa no. Vale, venga, venga. Tengo que pasármelo, tío. Estoy aquí manqueando muchísimo. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. A dos ruedas, a dos ruedas. Joder, tío. A tres y media. Otra mina por ahí. Otra mina por ahí. ¡Estoy quitando todas mis putas minas, tío! O sea, increíble. Pero todas, eh. Me gusta. Es espectacular. Te la paso de bien. O sea, os he limpiado todo el puto camino, tío. No me puedo creer que no vaya a llegar, eh. Reviento el coche. Sí. Bueno. Llega, ha llegado, ha llegado. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Puta vida. No puede ser. Puta mierda, tío. Me he quedado sin fuerza. Detensión. Le pierde fuerza. Es como las cervezas. Mal hechas. Mal hechas. Mal hechas. Me he quedado sin puta fuerza, tío. Y no llega al punto. No me lo puedo creer. Un tigre salvaje. ¡Tigre! ¡Tigre! Vale, esta tiene que ser la buena. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Dime! ¡No! 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 ¡Dime que sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dime que sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No se! ¡Qué coño va primero! ¡No sé! ¡Qué coño va primero! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Qué coño puta! ¡Pero como lo ha hecho! ¡No puedo creer! ¡Ha hecho otro glitch! ¡Madre mía! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Ese ha sido bien c Theater te tocaba te tocaba se estaba ya librando Ala venga me estaba librando me cago en la madre que le paro ahi me gusta me esta librando la cosa me estoy poniendo todo tenso Verenga verenga otra mas Vamooooos si señor Esa es la buena No tiene límites, tío, ese hombre Tienes que matarlo otra vez Hay que matarlo Yo de hecho, para el día de seguir Iría por mí Yo también, así que a ver, ya sabes, para y besa por él Claro Que ya me quedo yo aquí Que ya me quedo yo aquí ganando Vamos Madre de mi, he hecho vamos Que no sabía que estaba en la meta Ahora va a pasar eso Se lo pasa a la primera A ver, a ver, a ver Vale, que voy a ir para un lado, eh Vale, ojo Se las coña, se las coña Ojo viejo ¡Boss! Y vamos Sí, señor Madre mía, tú Madre mía SK, SK, SK Ah, bueno, si se lo pasa, no, eh Si se lo pasa, no, no Madre mía Impresionante Me llama el cartero y termino segundo Por el puto cartero Sí, ha sido cartero, la verdad La verdad que sí Te ha dejado la carta de... No, pero ha sido porque ha fallado, ¿no? Ya, pero todo ese tiempo que he perdido Si no hubiera ido por el cartero No hubiera pasado nada Mira lo que dice a Bael, dice No, 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 no No, 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 no Exacto No, 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 no No te puedes ir al cartero Yo lo que no sé porque... Yo lo que no sé es que luego me va a decir Que está desincronizado porque Zoco ha visto lo del no, no, no Antes que yo Ah, bueno, ya Pero eso no pasa nada Uno lo ve a su manera y a su tiempo Claro, es que mi consola va dos segundos antes Conceptado que el azul y quedaba el tercero, eh No, 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 no y no No, 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 no